El club de las mujeres separadas en el programa hoy es como están llamando a las conductoras de dicho matutino, pues ahora fue Galilea Montijo quien anunció que se separa de su esposo el expolítico Fernando Reina. La también actriz emitió un comunicado en sus redes sociales donde al igual que Andrea Legarreta y Tania Rincón, dijo que todo fue de común acuerdo por el bien de su hijo. Queridas amigas y amigos, desde el respeto y cariño que siempre han caracterizado a nuestra relación, queremos compartirles que después de 11 años de matrimonio, hace unas semanas decidimos separarnos y ya hemos concretado acciones civiles. La complicada etapa que, como tantas parejas vivimos durante la pandemia por COVID-19, ocasionó diferendos entre nosotros. Tras una reflexión a conciencia y con profundo respeto de ambas partes, hemos convenido y presentado un divorcio voluntario por mutuo acuerdo. Siempre seremos una familia, el cariño permanece y nos une el amor por nuestro hijo, motor de nuestras vidas. Tomaremos caminos separados como pareja, pero permanecemos comprometidos con criar a nuestro hijo en conjunto procurando ante todo su bienestar. El respeto y privacidad que puedan brindarnos en este proceso familiar será profundamente agradecido al ser temas que involucran a personas no públicas y no habrá al respecto más declaraciones. Gracias Galilea y Fernando fue el comunicado de la conductora. Galilea Montijo con todo y llanto también dio la noticia en el programa de televisión y señaló que ahora su ex es un gran amigo y gran papá. Además señaló que la gente no entiende que un divorcio pueda acabar en buenos términos. Gali comentó que muchos podrían pensar que parece un chiste que tanto ella como Andrea Legarreta y Tania Rincón anunciaron casi al mismo tiempo las separaciones de sus respectivas parejas, sin embargo se siente muy querida por todos sus compañeros pues todas están atravesando por un momento difícil pero que saldrán adelante porque son mujeres fuertes y muy trabajadoras. Pues mi separación con Fer, Fer que va a ser mi amigo también para toda la vida porque si algo viene él es que es un gran, aparte de ser gran papá, gran gran ex esposo. Ya no hablaré más del tema, es impresionante que algunas personas no entiendan esta parte que puede ser civilizada una separación, que en algún momento pueden ver esto como un chiste, esto que nos está pasando al mismo tiempo a Tania, a mi Andy, que mucha gente podría volarse de esto y podría hasta parecer una mala jugada de la vida. Por algo nos puso en este momento esta prueba juntas en este proceso que es un proceso muy doloroso, que es con solo vernos nos limpiábamos las lágrimas, nos apapachábamos el alma. Solamente quiero decirles que me siento tan acompañada y tan querida por ustedes en estos momentos, mujeres fregonas, trabajadoras, grandes mamás. En las redes sociales les parece increíble que tres de las conductoras principales de uno de los programas más vistos de la televisión mexicana anuncien casi al mismo tiempo que se separan de sus maridos y hasta han especulado los usuarios de las redes sociales que podría ser una estrategia de rating. Sea verdad o no, el tiempo lo dirá. Ahí ya nada más falta que Andrea Escalona se una al club, aunque bueno, ella no está casada, pero sí mantiene una relación con el padre de su bebé. Mejor déjenla disfrutar tantito ahora que se estrenó como mamá. Marisol Camacho, La Chismosa. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!